La casa de los famosos México. Esto pasó después de la eliminación de Sofía. Resulta que en la gala le permitieron a esta ex concursante ahora hablar un poco con los participantes que en cuestión aún seguían en competencia. No obstante, una vez que finalizó este mensaje, algunos elementos mencionaron que no hay que darle importancia a nada de esto, pues Sofía ya era una eliminada y obviamente todo lo que dijera era de dientes para afuera, o al menos así lo hicieron ver y saber ciertos concursantes que aún siguen en competencia. Ante esto también mencionaron que lo que les gustó de la salida de Sofía es que ella estaba manejando términos como micromachismo, empoderamiento y cosas que realmente no estaban sucediendo en la casa, y que de esta manera les da el mensaje de que ella estaba tergiversando las cosas, ya que bajo el punto de vista de diferentes concursantes, nadie le ha faltado el respeto a nadie y ella sola se estaba haciendo ideas. Por ese motivo, al ser eliminada, ellos consideran que sus ideas estaban equivocadas, tergiversadas y que ella sola tenía persecución. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Qué crees que pase con la armonía de la casa una vez que Sofía salió de la misma? Suscríbete y activa las notificaciones.